y estamos al aire no tenemos 30 segundos no nos vamos a meter el rapidito aquí bueno amigos continuamos aquí en la transmisión conjunta de su alba ciudad 96.3 fm y el canal cultura venezuela vía youtube bueno que les puedo decir y bueno aquí estamos con maripen ya en ella es una de nuestras cinco nuestros cinco viceministros que tiene el ministerio de cultura también es directora de alba ciudad 96.3 fm y directora de comunicaciones y se nos concedió el deseo yo estaba diciendo los de temprano señores llegó navidad ya saben cuánto hemos pedido reunirnos y entrevistar a marí pero hoy nos llegó el momento si además que tenemos música de fondo y tenemos nuestro y tenemos aquí un gran músico habla por aquí hola cómo está muchísimas gracias viceministra amigos que sintoniza en esta hora es la emisora lo que pasa es que te pusieron la silla ya te pusieron la silla estamos en vivo estamos en vivo señores él llegó corriendo se fue entramos al aire yo no sé por qué a ustedes les gusta el bochinche no 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 bueno muchísimas gracias por la invitación yo estoy ahorita vamos a me imagino que va a haber otra otra hora más de música y vamos a hasta las ocho de la noche si quieres aquí vamos a estar con vea y los significantes acabamos de tocar en la sala áfrica y hacer un conversatorio sobre la vida y obra de la periodista carmen clemente travieso y su libro importantísimo las esquinas de caracas publicado en 1956 y hicimos terminamos ahorita un concierto en homenaje a carmen clemente vea y los significantes que bueno que ya estamos aquí turno al bate para sentarnos en esta mesa de alegría ya está exactamente eso lo importante eso ya está sentado este bueno entonces estamos aquí desde esta mañana yo llegué temprano me porté bien acomódate la camisa que estamos con la jefa y que bueno si arreglate peinado que puedo decir estamos todos lindos y hermosos estamos todos lindos y hermosos estamos en vivo pero para que vean estamos en vivo sí y estamos muy felices porque estamos aquí en la feria del libro porque estamos cerca porque estamos aquí en caracas porque estamos cerquita de la estación del metro se pueden venir rapidito y van a llegar porque estamos en techo acuérdense que estamos en clima cambiante en época de lluvia y bueno fue propicio que lo hiciéramos aquí en la galería de arte nacional y además de eso tenemos literatura tenemos música tenemos arte y tener artes plásticos y tenemos muchas cosas más mario tenemos gastronomía tenemos títeres tenemos teatro tenemos baile tenemos de todo gracias gracias guayoyo no si guayoyo está aquí presente con nosotros en alba suya 96.3 fm y en nuestro canal cultura venezuela el canal de todos los venezolanos y venezolanos estén donde estén aquí estamos en esta feria del libro ya nos queda poquitico ya nos falta poquito para terminarla pero bueno la hemos disfrutado de verdad creo que la ha disfrutado todo el pueblo venezolano esta galería no está ni un día solo llevamos nueve días ya hoy y ni uno de los días ni el lunes ni el martes que bueno que uno decía bueno eran días de semana ya laborable quizás venía menos gente ha estado repleto estos pasillos hermosos de esta galería por fuera por dentro sus salas todas sus salas expositivas han estado llenos de nuestra gente de nuestra gente venezolana que sabe qué significado tiene esta feria libre es la gran fiesta cultural de venezuela lo reconocen los venezolanos y venezolana y lo reconoce una cantidad de gente de afuera que nos ha venido a visitar más de 80 invitados internacionales muchos de ellos han venido a esta mesa sentarse así que tenemos un contenido enorme que va a quedar ahí para el que no pudo venir pero eso sí el que pueda venir que venga claro vengan vengan porque esto está genial y no hay excusa recuerden que estamos en la galería de arte nacional ubicada aquí en bellas artes estamos muy cerca del metro de bellas artes se pueden montar en cualquier estación del metro se quedan en la estación de bellas artes lo que tienen es que cruzar la calle señores cruzan la avenida méxico entran por la entrada que está aquí cerca en la avenida méxico y ya están aquí en la galería de arte nacional y en la feria del libro en este en este cúmulo de arte porque no hay otra forma de decirlo y durante toda esta semana que hemos tenido tantas cosas que que has podido evidenciar desde tuyo propio no como ministra tú como como maritar como eso es lo que queremos saber mira yo he disfrutado cada una de las actividades así sea por cortico tiempo que he podido estar por andar en en diferentes actividades pero he podido disfrutar de una cantidad de presentaciones de libro importantísimo recitales de poesía en las actividades de los niños a mí me encanta lo debo reconocer a mí me encanta han estado las obras de teatro para los niños la literatura también presente para los niños de aquí les nazoa se montó la ratoncita presumida y bueno que hemos tenido literatura de todo tipo eso para mí es importantísimo he visto presentaciones de libros de novelas policiales un taller especial sobre la novela policial he visto poesía y no tiene policías estuvo aquí en los talleres y tenemos obviamente siempre nuestros libros de historia pero además de verdad que yo si hay algo que debo enaltecer de esta feria son dos cosas las escritoras homenajeadas el otro día pude compartir con la profesora iraida vargas en la presentación de un libro que está dentro de nuestra colección bicentenario mujeres en independencia que es un libro de nuestra otra homenajeada que es carmen clemente travieso que es un libro hermosísimo que cuenta la historia de seis mujeres heroínas seis venezolanas de las cuales no todas son reconocidas y que bueno esto es reivindicar nuestra historia nuevamente y lo otro que he disfrutado muchísimo bueno es el continente africano nos ha traído gastronomía nuestra madre de egipto hemos disfrutado la comida hemos disfrutado la pintura de egipto hemos disfrutado el baile y hemos disfrutado conocerlos tenerlos cerca aquí estuvo el compañero roland lumumba y no nos contaba la historia de su padre de patrick el independentista del congo nos contar lo que significó para él realmente el año pasado recibió lo que quedaba el resto de su padre que era un diente guau que lo pudieron retornar de bélgica y hablábamos sobre el retorno de las piezas del congo que tenemos nosotros en nuestro museo bellas artes ahora expuestas y lo importante que es para ellos esto porque es recobrar su historia su identidad que fue tan tan vilmente también la vida de esos países y que bueno y que es justamente el tema de esta film en la descolonización entonces cómo no sentirnos tan cercano a esa áfrica a esa áfrica que ha sufrido a esa áfrica que donde ha tenido los mayores impactos de los imperios donde ha habido la el asesinato masivo de tanta gente donde han sufrido el el tema de la de la raza solamente por ser un color ayer un compañero leía una exposición que veíamos sobre las monedas del áfrica leía un poema hermosísimo que en pocas palabras decía como no como los blancos pueden llamar de color a los negros cuando los que cambian de color en el transcurso de la vida son los blancos y que nos ponemos rojo no ponemos amarillo no ponemos morado el negro nace negro y muere negro exactamente eso hay que reivindicarlo realmente decir y decir negro no es racista racista es pensar que decirle negra o negro a una persona es malo si eso es algo que nosotros siempre hemos estado conversando en el programa de reivindicar las palabras porque estamos acostumbrados a hacer una relación de los colores las acciones la manera de hablar e inclusive no solamente con los afrodescendientes sino también con los indígenas y lo importante que es reivindicarnos a través de la palabra y que esta feria del libro a través de su lema nos trae todos los escritores que han pasado por aquí lo que han dicho han traído una temática enorme de reivindicación hacia no solamente es a ellos hacia nosotros y ver lo muy parecido que somos todos es increíble porque justamente ahora justamente veíamos una conferencia de las banderas y la mayor o varias de las banderas africanas tienen un símbolo de estrella o un símbolo de alguna referencia de su identidad cultural en negro en negro sí y este negro refiere a su a su piel pues a lo que ellos son a su identidad así se reconocen ellos mismos sí y bueno claramente no solamente áfrica negra está aquí con nosotros el continente entero el continente son muchos países los que están aquí con nosotros es una feria internacional poderosa poderosa porque todos somos áfrica como estas y bueno nosotros si ven en mi agrupación tengo mi líder principal beatriz montenegro que vamos ahorita a estar aquí en este espacio bueno es la que estoy viendo allá del turismo afroamericana y una negra preciosa bueno acabamos de dar un concierto en nombre a carmen clemente travieso sí y nos sentimos muy a gusto de verdad que estar aquí en los espacios de la galería arte nacional donde reposa las obras pictóricas como por ejemplo el mirando en la carraca sí eso es importantísimo porque un poquito porque todos los jóvenes que me están escuchando a esta hora por alba ciudad y todas las radios que se conectan deben venir a estos espacios a la galería arte nacional y aprovechar en este momento de este tiempo a lograr visitar la filbén quedan muy pocas horas y ya el día de mañana para que culmine pero año tras año ha sido una experiencia fabulosa el año pasado nos tocó a nosotros estar en la tarima e interpretar nuestras canciones de tradición cultural venezolana de tradicionada cultura de tradición nacional venezolana y lo hicimos en los espacios del palacio federal legislativo extraordinario lleno total y este espacio que también es muy cercano a la ciudad a las esquinas de caracas a rememorando el libro de carmen clemente travieso es un espacio que bueno se presta para que todos los jóvenes las familias en estos tiempos visiten ya que luego pasamos ese tiempo de pandemia donde estábamos todos encerrados ahora estamos aquí con esta liberación y viendo cada escuche leyendo pasando por cada uno lo están y observando bueno que hay nueva literatura que que la gente tiene esa 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 necesidad de leer y de cultivar que no la hemos perdido esa necesidad de leer no la hemos perdido no la hemos perdido porque nosotros a la feria la filbén no se ha detenido claro lo repito lo dije esta mañana lo dije la semana pasada y lo repito en este momento film en 2017 terminó hace poco en el mes de agosto terminamos todo el recorrido regional sí que está en 2022 va a iniciar el año que también porque la filbén ya tú lo decís el año pasado fue la 17 está en la 18 mayoría de edad se inició en el 2005 con nuestro comandante hugo chávez que fue nuestro gran maestro de la lectura el que nos enseñó a promover la lectura para el desarrollo para la formación para la capacidad de nosotros de ser mejores hombres y mujeres y no se ha detenido ni con la pandemia ni con el bloqueo ni con ninguna ocasión porque sabemos lo importante que es y es que así somos nosotros nosotros somos indetenibles definitivamente indetenibles indestructibles destructibles no no y que culturalmente no solamente con la feria estamos hablando también con la poesía si alguien mira el tras cámara te muere dos minutos un minuto claro lo que me da risa es que ellas no se acuerdan yo soy una persona de baja visión ellas saben que yo a esa distancia no las veo por eso es que las señales las señales no me las hacen solamente a mí y yo soy la que le aviso entonces si cardalino me hace señas y es demasiado cómico verlas como ellas caminan porque sé que están caminando alguien por favor que graba el tras cámara de las mises caminando con el letrero por favor no yo le tomé foto a paola ahorita haciéndonos la seña pero bueno ya nos quedan dos minutos yo creo que ya uno no es que ellas nos dicen dos y realmente nos quedan como cuatro ustedes son abusadores mira que tenemos que tenemos ahora en la tarde vamos a ver eso cuéntanos que tienen por el momento que ya es pasada ya ha pasado el medio ha pasado mediodía entonces te voy a contar que tenemos varios libros importantes que nos quedan hoy en la tarde a las 3 de la tarde vamos a tener la presentación del libro un resto de sombras de nuestro ministro y vicepresidente del área freddy ñáñez que viene para acá presentarlo tenemos la presentación de un libro importantísimo el año pasado fue nuestro escritor homenajeado josé vicente rangel si hoy nos traen su libro presentación del libro josé vicente rangel hoy entrevistas al presidente nicolás maduro y asilia flores así de un compilado de entrevistas que le hizo a estos dos líderes nuestros a nuestro líder indestructible el presidente nicolás maduro ya la primera combatiente estarán presentes ya las 4 de la tarde también tenemos el libro a las 6 de la tarde del instituto hugo chávez presentación febreros y abriles de hugo chávez no ahí tenemos nuestros dos líderes nuestros dos grandes objetivos a cumplir y a llegar a ellos a hacer como ellos y para el cierre les tengo algo especial que nadie se puede perder para el cierre de hoy hoy tenemos la presentación del grupo maestros de haití miren de verdad yo ayer pude tener el gusto de medio verlos en la actividad que tuvo haití en la casona celebrando su aniversario el año pasado el día de ayer entonces hoy nos la regala la embajada de haití nos regala la presentación de esta agrupación a las 7 de la noche esta galería se prende en fiesta porque es para bailar y gozar ok el que pueda hoy es día libre hoy todo el mundo tiene permiso salgan venganse tenemos la pro café va a estar abierto la pro café esta tarde ahorita salen los que están de guardia ministra dijo que tenía permiso y yo me vine no voy a decir lo que pueden tomarse en el afro café pero pueden acercarse y ver que pueden tomarse en el afro café es una fiesta chicos no lo dijo pero ya lo dijo que pueden venir a tomarse en el afro café ya lo dijeron señor escúchalo bueno mire bueno chao 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 nos vemos que ir nos vamos ya porque si no sí chao